Bueno, el hecho es que asesiné a alguien anoche. Yo era un vampiro, es una larga historia. Nicolas Cage ha hecho de todo, desde comedias, dramas, terror, cómics, acción, pero la razón por la que es reconocido últimamente han sido sus papeles exagerados, donde se han inspirado muchos memes. Hoy vamos a dar un repaso al génesis de esta faceta. Hoy hablaremos del beso del vampiro de 1988. Peter Lowe es un ejecutivo neoyorquino muy abusivo con sus empleados y cierto día es mordido por un murciélago, dándole alucinaciones y haciéndole creer que es un vampiro. Lowe se pasará toda la cinta actuando como tal, mientras la gente a su alrededor no le dice nada por temor a ser despedida, dejando que su fantasía continúe y creando una película tan mala que es buena, perfecta para ver con los amigos y reírse mucho. Y si Nicolas Cage no hubiera protagonizado este filme, sería automáticamente una mejor película, pero muchísimo menos divertida. Y lo que hace tan fascinante a El beso del vampiro es que no es una comedia, ni parece que intenta hacerlo. Parece que les salió por accidente una cinta donde todos los personajes actúan como si fuera una drama llena de misterio, tocando incluso temas muy oscuros. Todos menos Nicolas Cage, quien presenta la actuación más exagerada de su carrera, como si accidentalmente fuera el único al que no le dijeron que iba a ser una película seria. Incluso si buscamos recopilaciones de los 100 mejores momentos del actor, la gran mayoría serían de esta obra. Y saben, esto me hace admirar a Cage, saber que tiene tanta entrega como actor y sin miedo a exagerar que hace lo necesario para que incluso sus proyectos mediocres nunca sean aburridos. Y aquí incluso sale la infame escena donde Cage se come una cucaracha viva, haciendo imposible de negar el compromiso de Nicolas. Y como dato curioso, en aquellos años Cage no era tan famoso como ahora, en las escenas donde camina por las calles de Nueva York, pidiendo a los transeúntes que lo maten, las personas eran reales y pensaban que Nicolas era un loco. La temática de humor negro tan enfermizo de este filme inspiró abiertamente a American Psycho, y al igual que la obra que hizo famoso a Christian Bale, el beso del vampiro también transcurre en los 80's, centrado en la cultura de excesos y capitalismo, donde los yuppies se volvían notorios. Estos jóvenes con títulos universitarios en una época donde pocas personas tenían acceso a la educación, y que se volvían jefes desde jóvenes, ganando muchísimo dinero por hacer nada en todo el día. Por supuesto, muchos han defendido la película, argumentando que es una obra muy inteligente, una sátira donde los empresarios son los nuevos vampiros del siglo XX, que succionan la sangre de sus trabajadores de forma metafórica, y aunque tiene sentido, no me la creo. Yo pienso que es un desastre de película que salió bien de forma accidental. Lo que sí voy a darle crédito al beso del vampiro, son sus breves guiños en Osferatu, el clásico de vampiros de los 20's, y también encuentro algunas influencias a Rocky Horror Show de 1975, ese tono lleno de comedia horror que no lograron conseguir, porque el beso del vampiro es una obra 90% comedia involuntaria, con excepción de un par de momentos densos y oscuros, donde no sabes qué sentir, más que incomodidad. Cage ha comentado varias veces que esta es la película que se siente más orgulloso de haber realizado en toda su carrera, y es que es una obra fascinante, que personalmente me gustaría que hicieran documentales del detrás de cámaras, para averiguar qué les pasaba por la cabeza al momento de hacerla. Y aunque la obra fue odiada por la crítica en aquellos años, con el paso del tiempo han hecho las paces, y le han dado la calificación de 61%, porque al igual que muchos apoyan a los villanos porque son más interesantes que los héroes, muchos amamos las malas películas, porque suelen ser más divertidas. El beso del vampiro, este clásico de culto, es el ejemplo perfecto. Eso fue todo, los invito a que le den like, que le den dislike, que comenten y se suscriban. Gracias. 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 Gracias.